Música Bueno chicos, hola, ¿qué tal? Vamos a jugar la partida 2 De la campaña De muchos kilómetros a las espaldas Es la campaña número 2 de Walking Dead All of War, The Mantic Bueno, primero de todo Hemos hecho una chapuza, ¿vale? No nos odiéis En el modo historia tiene consecuencias si ganas los episodios Bueno, técnicamente es una chapuza pero no nos ha beneficiado En todo caso la hemos hecho en nivel pro O sea, vamos a ver En el capítulo anterior Que si podéis ver la partida está en el canal ya Había suministros Y nosotros, bueno, es culpa mía, lo he leído mal Y creía que no habíamos suministros ¿Vale? Me rayaba, me parecía un poco raro que no hubiese suministros Sí que había ¿Qué pasaba? Que cada suministro que capturases Además de ayudarnos en esa propia batalla Que nos hubiese venido bien Por cada uno Nos daban 5 puntos más adicionales Para esta partida Para ser justos Como la hemos cagado Vamos a quitárnoslo No hemos conseguido suministros Entonces teníamos un hacha de mano Porque nos daban 5 puntos adicionales Por cada suministro Pero vamos a volver a nuestro plan Que es Que en esta partida tenemos solo 25 puntos para los dos Así que Nos jodemos Fallo nuestro Por leer más las reglas Para que luego no digáis Es que mira que trampas han hecho Que se han puesto luego encima Por leer más las reglas de los escenarios Nos vamos a quitar puntos de encima O sea que podríamos llevar más equipo aún Así que nada Vamos a explicar de qué trata el escenario Este escenario es El adiós a Bilser States Que son Dice El nuevo grupo trata de encontrar cobijo En la abandonada organización de Bilser States Pero pronto descubre el motivo de su abandono En medio de los caminantes Que deambulan por los cuidados jardines Y las desiertas calles Rick, Tyrese Rescatan a Julie y a Chris En la retaguardia Mientras el resto del grupo Escapa a campo abierto ¿Vale? Tenemos una zona delimitada aquí por los lados Que están Julie y Chris Tenemos otra zona delimitada por los lados Que están Tyrese y Rick Tenemos una zona de escape Que es ese punto de salida Esa esquina Hay una horda infinita Constantemente Cada zombie que matemos Vuelva a entrar en el juego Por un borde O sea Esto Nos van a Puede no terminar nunca Nos van a joder vivos Se supone que es una horda Que nos ha pillado en medio Y tenemos que huir de ella Hay un suministro Encima de cada coche ¿Vale? Y como añadido gracioso Es que Julie y Chris No llevan equipo No llevan equipo Y están cagados ¿Qué significa esto? Que no pueden hacer acciones Normales Hasta Hasta que uno de los miembros De la banda O Tyrese o Rick Les toque Les dé una palmadita a la espalda Y ya Chico vuelve Vuelve con nosotros Hasta entonces Tenemos que tirar el dado amarillo Que es el dado De los efectos psicológicos Aleatorios Cada turno Para Julie Y para Chris Y tenemos que aplicarlo Pueden ponerse a dar voces Pueden huir Pueden ponerse berserkers Pero no pueden hacer acciones normales Están bloqueados mentalmente ¿Vale? Entonces nuestra misión Con Julie O sea con Rick Y con Tyrese Es ir corriendo A través de toda esta horda Salvar a Julie Y a Chris Y ya Todos juntos Felices los cuatro Irnos A la esquinita de arriba Ah Un añadido La tensión de la partida Empieza en el nivel 6 ¿Vale? Que gracia Que gracieta Pues nos va a hacer Bastante polvo eso Porque ya Al haber tantos zombies Y ya estar la cosa Calentita La habilidad de mando de Chris Digo de Rick La de bajar La de calmar La tensión Va a ser Importantísima Y luego Tyrese Bueno El equipo que le hemos puesto es El martillo de Tyrese Que lo que hace es darle Un dado blanco Y un dado rojo Si sale un hit Sumado a los dos lados blancos Que tiene Pues Tyrese es un leño O sea tiene Tres lados blancos Y si en algunos Sacamos un hit Un tiro en la cabeza Atacaría otra vez Con un dado rojo Y luego Rick Va un poco peor armado Debido a lo que hemos contado Antes de los suministros Que la hemos cagado Y para ser justos Pues no vamos a meternos Armas gratis Entonces Hacemos como que En la partida anterior No hemos saqueado nada Tenemos un dado blanco En melee Y luego le hemos dado Una pala baratilla Que es un dado rojo En melee ¿Vale? O sea para que tenga Un poco más de ataque Una cosa que no sé Si has comentado Que aparte de que El nivel de amenaza Está en 6 Esta partida puede perderse Automáticamente Si ese nivel de amenaza Llega al máximo O si No queda ningún superviviente vivo O sea que O sea que Está Hay que llegar aquí Sí o sí Vale vamos a empezar ya Venga Así Tú a quien quieres A Tyris ¿no? Sí Venga Pues venga Activamos Pues yo llego Y voy a coger el suministro ¿Vale? Una acción es llegar al coche Quitamos los dados Llevar al máximo posible Y otra es Coger suministro Coger suministro Cojo suministro Que por cierto Hemos metido El cajón de suministros Estamos usando Los suministros De las tres primeras expansiones O sea de la caja inicial De la de días pasados Y de la nueva ¿Vale? A ver que nos sale Y los eventos también ¡Oh! ¡Oh! Una gran nada Estupendo Empezamos Para que veáis Empezamos bien Qué maravilla de partido Muy bien Enorme Muy bien Tyris Muy bien Cojonudo Has elegido el mejor coche Vale Te tocaría a ti Lo activaría yo con Rick Voy a calmar la tensión Primero Sí, es importante Ahora que lo pienso Primero Rick tiene una habilidad de mando Que es Calmar un dado azul La tensión Uno Y ha sacado lo peor De lo peor Pero bueno Algo es algo Vale Bajamos a nivel 5 Y ahora Mueve Hay que ir rápido Hay que ir rápido ¿Pero quieres ir por el borde O algo así? Sí, por ejemplo Vamos a correr Corro aquí con Rick Y este zombie He hecho ruido Por lo tanto Va a cojear Espera, espera Sí, me va a llegar Justo Bueno Bueno, pues nada Vale, vamos a intentar aguantar Y si no Pues la cagaremos No miramos zonas mortales Porque es absurda Zonas mortales nada Eventos Eventos No, no, no No, no, no Julie y Chris Ah, también mueven Efectos psicológicos Vamos a ver la tabla De efectos psicológicos Solo pueden hacer esa acción Que es el dado No pueden hacer más O sea, no pueden ni mover Vamos a los efectos psicológicos Tira el dado tú, amarillo Yo tiro ¿Es por cada uno? Uno por Chris Pues por Chris Va a correr como un loco Me imagino Las piernecitas huyen Corre 8 pulgadas en línea recta Dejándose del enemigo más cercano No puedes realizar más acciones Del enemigo más cercano que es este Pues hacia allá, ¿no? 8 pulgadas Cojonudo ¿Y esto hace ruido? Sí, sí, sí Claro, claro, claro Eso genera ruido Fantástico Es justo lo que más me apetecía Claro, por eso hay que llegar rápido Oh Oh Vaya Y no tienen equipo Oh Vale Mal Y con este también Con Julie Está secheta, ¿eh? Enloquecido Actual normalmente Y añade un dado rojo en su melee Más una amenaza Porque se ha puesto ¡Aaah! Pues Pero no sirve de absolutamente nada tampoco Señoras señores No ¿Por qué no podemos hacer más acciones? Ella se va a quedar aquí mirando Bueno, sí, sí No dice que no No, no Actual normalmente Y añade en total que Más una amenaza Aquí especifica claramente Que la única acción Que tienen estos dos personajes Es tirar el lado La random Vale Pues muy bien Evento Evento Madre mía Más una amenaza Soy una amenaza Se acerca la tormenta Todo tranquilo No pasa nada De momento Vale Y pasamos a Melees Que sí hay Melees Pues Rick Empieza tú con Rick Rick que va con un dado blanco Y un dado rojo Y tú vas con dos zombies Venga, no me jodáis Llevo tres daditos rojos ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Me pinta mal esto, ¿eh? La batalla pinta a boca Me pinta Dos vidas menos para Rick Hala, ponle dos vidas menos A Mele no estoy infectado Ay, Dios bendito ¿Dónde estás? Rick A cuatro vidas me he quedado Bueno ¡Qué bien, hombre! Cha-chan ¿Y los empujas? Sí ¡Holy shit! ¡Tairis, help! Ya, Tairis no está ¡HELP! ¡HELP! Había que resolver esta, Mele Mele, sí Y yo solo puedo defender Chris solo puede defender Me imagino, claro ¿No? Claro, al ser un zombi El que me ataca No, no No, no Puedes atacar Bueno, vale Pero da igual si es lo mismo Bueno, yo voy con ¿Tú qué quieres? Defender o atacar Elige Tengo lo mismo Pues venga En caso de duda Pues mejor atacar Pues ataco, sí ¡Uuuuh! Bueno, gracias Oye Te estás luciendo Va a terminar rápido Mordido Esto lleva un mordiscito Y una vida Mmm... Muy majo Trate más marcadores Voy a morir, voy a morir Para estar paseando Pues nada Qué bien Vamos a morir rápido Vale Vale Siguiente turno Epic No hay zombis tiras en el suelo Pues... Activaciones Vamos Voy corriendo Tairis Ven aquí, coño Correr Bueno, puedes intentar saltarla Esta, pero no Es mejor correr Es que no me la quiero jugar A que la caguemos Me tropiece y no haga nada ¿Vale? Muevo... Pues por el borde Tres Pum Y otros tres O cuatro O que sea, han de correr De sobra Vale Me meto aquí Y yo con Rick No voy a cobalarme Ah, no Hay que tirar el mordido Al final del turno De Chris Con el negro No pierde vida Chaca la chapa No pierde vida Menos mal Chris es fuerte Es lo único que tiene Venga Efectos psicológicos Tira el de Julie Se asusta o algo así Se asusta La carita del grito es Un ruido Y hace Acción Hace ruido Y otra acción Más una amenaza Pero como no se puede hacer más acciones Pues hace ruido Y sube más una amenaza Subo una amenaza Y el ruido Pues el más cercano El zombie más cercano Se le va a acercar Este Es este Cojeando Y te va a llegar Que bien Joder Vale Creo que no salimos Polita Creo que esto La palmamos Vale Y Chris Que supongo que también Afecta Y Chris también Bueno está separado Tira el efecto Lo mismo Pues se le acerca Muy bien Muy buena Y más una amenaza Que también ha evitado Oh que bien Ya estamos en nivel medio Y evento Evento Si porque no hay Pues más una amenaza Tromba de agua En todos los niveles Empieza a llover con intensidad Descarta inmediatamente Todas las cartas De ropa en sangre Menos mal Mientras esta carta Esté en juego Los supervivientes No pueden disparar A un objetivo Que esté a más No tenemos armas de fuego En cada fase final Antes de tirar Por los caminantes derribados Quitas un marcador de fuego De cada figura O elemento de escenografía Que tenga uno Al principio De cada siguiente fase de evento El personaje Con iniciativa Tira un dado negro Y si sale la chapa Descarta esta carta O sea esta la dejamos aquí Para acordarnos Está jarreando Realmente ahora mismo No nos afecta mucho Pero bueno Bueno si nos sacásemos De un suministro Un arma de fuego Si estaría bien Pero Melés Sube más una amenaza Por Melés Vamos en once Señoras y señores Está jodida la cosa Melés Pues Tairís Empiezo yo Venga Tairís Contra un zombi Tairís tenía Tairís son tres dados blancos Ya está el tirón Tíralos Que ya voy Joder Un hit Así que nada Se va al suelo Este zombi Y yo Un rig Que es un dado blanco Un dado rojo Contra un dado rojo Joder 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 Pierdo otra vida Pero te muerde Y mordido Fuck Divertido es esto Fuck Fuck Y fuck Y le empuja solo No le tira Joder No no Ah No es verdad no Vale Estos son combates Combate Yuli Yuli Tiene Defensa roja Porque no tiene otra cosa Vale Me empujoncito Por el suelo Y el otro Igual zombi Nada Espera Defensa roja Un ataque Pum Muerto Ole Este si Se ha puesto un poco Vale Levantamos zombi Sale otro zombi Sale otro zombi Y sale Vamos a ver como sale Vamos a tirar aleatorio La entrada de zombis Porque si no la tendríamos que elegir nosotros Pero sería un poco absurdo Uno Dos Tres Cuatro Vale Uno Entra por ahí Pues muy bien Y no puede entrar en el área del superviviente O sea no puede entrar a atacar O sea que fuera de aquí Por la bola de atrás Por ejemplo Ahí está Entra por ahí Vale Ok Entra un zombi por ahí Muy bien Y se levanta Se levantan los zombis Se levanta este Empezamos Con chapa No No Este Si Genial Perfecto Y ya no hay más Caídas Y ahora ven las mordiscos Eh Chapa de Rick Bueno quieres tirarla tú Y así No me culpas Con chapa No pierde vida Uff Y Chris Y tú Si pierde vida Oh fuck Joder Oh fuck Vale Oye venid ya Empezamos el turno Hay que bajar la tensión Baja con Rick Usa una acción para bajar tensión Joder Tío podías sacar más Podrías bajar también la tensión La puedo usar Pero Espera Y ya acabo con Rick Vamos a matar a esta puta Es chapa ¿no? No Es chapa Al pierdes una Bueno no sé A lo mejor nos viene mejor la pena Llegar rápido ya Y que despierten estos de De todas maneras Hemos elegido ir por ese borde Y ha sido horrible Bueno venga Voy corriendo yo hasta aquí Tú podrás solo contra ese Sí pero es que me viene por detrás Como sale un evento chungo Pues voy contigo No no Ayúdame Voy contigo Mata Vamos a matar a ese zombie Que estoy jodido Que estoy jodidito Pero se lo voy a usar una acción Pues usa otra de bajar Con la chapa bajas un dado Bien Bajas un punto Estamos a nueve Efectos psicológicos de esta mujer 8 pulgadas en línea recta Alejándose del enemigo más cercano Genial Bueno No Bueno no porque Nos alejamos de ellos 8 en línea recta Claro Pues en línea recta 8 son aquí Muy bien Perfecto Por Dios Ya Y el otro Y el otro Chris Berserker Más una amenaza Por darle gritos Cállate ya Pero tiene más un dado Mele Vale Venga Vamos a activar Mele Tyrese Bueno Tiro a Rick Oye Antes Le había salido Berserker No Tyrese Vale Tres blancos Bueno Creo que Ese zombie ha muerto Es imposible que lo iguale Los dos Pum Vale Y ya está Y ya está No hemos sacado el evento No hemos sacado el evento Son gilipollas Antes del Este Ah no No hemos sacado el evento Y tampoco hemos mirado si Vale pues sacamos el evento Más una amenaza Pandemonium En nivel medio Cada jugador tira dos dados azules Y mueve ese número de caminantes elegibles En la dirección que escoja Después Un dado azul de caminantes Entran en juego Venga tira dos dados azules Para elegir los caminantes Que se mueven Se mueven Cuatro zombies Cuatro zombies No cinco zombies Cinco Ok pues cinco Lo siento Juzgadme si queréis Como que soy anti Lo que queráis Yo haría una cosa Un segundo Para hacer una cosa más Para añadir una regla de la casa Para la autoridad Se me ha ocurrido Que Tiremos Para ver Porque nos podemos salvar a nosotros mismos Un poco absurdo Vamos a tirar Con el dado de dispersión de Warhammer Cada zombie Hemos tirado Que son cinco zombies Venga empezamos Eligirlos para empezar Quiero mover a esta Este Tíralo La dirección Para allá Cogeando Cogeando Y que estoy tonta Siempre cojo lo que no es Vale Otro zombie Tira este Que tenemos cerca A ver que hace Este Se queda ahí incrustada No puedo hacer nada Más Van dos Es que hay reglas Que tenemos que meter un poco De la casa para la campaña Porque está un poco flojo Este Tres Venga Tira Se queda No bueno La dirección de la flechita Esa pequeña Hacia allá Si Ahí Tres Este Bueno La dirección Lo has hecho un poco Como te ha salido los cojones Hombre Hacia allá La flecha negra Estaba ahí Se la haría aquí Claro Vale Este Es el cuarto ¿No? Va para allá Cogeando Eso es un poco más aleatorio Y falta otro más Y este Venga Flecha negra para allá Cogeando Vale Pues ahí se quedan Muy bien Es para dar un poco más de Yo que sé La sensación de que se mueve Ahora lo que te decía Después hay que tirar También Un dado azul Para saber cuántos entran Para ver cuántos entran Que entra uno Y mira Y tiramos la flecha para el cuadrante Ya tomar por el culo Más fácil Por este Pues Aquí en el medio ¿No? ¿Cuántos entran? Uno por aquí Vale Y espera Porque ahora hay que ver Si No pero al principio de turno Si dejaba de llover o no Con chapita Deja de llover Tira la chapa Para ver si dejaba de llover Eso No deja de llover Sigue lloviendo Quita este Quita el este Este Vale Joder Como lo veis Yo estoy Apretado Estamos apretados Venga Vale Vamos a coger el suministro Suministro A ver si coger Pero muévete ya Para avanzar por aquí Es que me da un poco de miedo Si Nos va a llegar De dos maneras Sigilo Pop Y coger Y cojo el suministro A ver que no nos salga Una ametralladora O lanzallamas Una segadora En gorros afilados Añade una tirada blanca A las tiradas de ataque de melee Pues me lo podrías dar Porque Ya pero es que me lo tengo que poner en la mochila Hasta que pueda Vale 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 Si te lo puedes cambiar tu Porque vamos Un poco lamentable Me lo pongo en la mochila Y luego te lo doy Cuando lo vayas Venga vamos a Voy a activar a Rick Es que A ver una duda Voy a ir sigiloso al pasar Y me pongo ahí Vale Y así te va a ir a ti Esa es una acción Una acción Y la otra es bajar las tetas Calmar Vale Dos Es que hay que bajarlo Bajamos a nivel nueve otra vez Vale Y ya La locura de estos dos De los locos Cris Interrogación Interrogación es Aterrorizado Solo realiza una acción Vale Y el otro Tira tú Igual Muy bien No nos han puteado mucho Vale Zonas mortales Se va a meter A los dos Va a entrar ¿No? Bueno Más bien a ti Pero vamos a acerque los dos Y ya Ya está Vale Evento Pandemonium otra vez Qué bien Estamos en nivel bajo Estamos en nivel medio O sea es lo mismo de antes Pues tira un dado azul No, dos Es lo que acaba de pasar Pero del turno anterior Ah vale Son dos Cuatro zombies Vale Pues vamos a moverlos Tira ya el que entre ya por el este Y ya está No porque se puede mover Bueno es al final Vale O sea Venga rápido Random Este Vaya Se queda ahí quieto Este También para allá Se queda ahí Este Sí Cogiendo No, no, no No tanto No tanto La paralela Paralelas Coño es que yo estoy en otro ángulo Coño La paralela Mira la paralela Esa es la paralela No Joder Qué paralela Te ha sido lijísimo Se ha chocado con el coche ahí Qué nombre Sí Vale Pues muévelo tú si no Tres voy Otro Este Vale Vale Y ahora Vamos a ver El que Cuántos entran Entran dos Por los lados Tira dos veces La flecha Uno por aquí Y otro Por cierto Bueno no ha muerto ningún zombie ¿No? Y el otro Por aquí también dos O sea Pon aquí dos zombies Pop Pop Ahora Por el centro Dos Juntitos Vale Vale Muy bien Un pequeño ejército de zombies aquí Eh Melee Melee Venga Se sube uno Por la melee Uno por la melee Yo tiro con Rick Tira tres blancos Con este hombre Nada No hemos matado al puto zombie Y el zombie hace eso Bueno Ahora hemos tirado al suelo Vale Muy bien Bueno Y aquí no hay nada Final de turno Seguimos Siguiente activación Activo a Rick Bajo la tensión Eh no ¿Qué? A ver si se levantan los zombies Ah se levantan los zombies Sí Bueno Y las mordidas Bájalo ya la tensión 2 Vale Ya lo dejo hecho A ver si se levantan Este No Y este Sí Las mordidas Estamos mordidos Rick y Chris Empiezo por Rick No le pasa nada ¿no? No No si pierde No si uno Eh dos Perdón Y Chris Y Chris También pierde vida Vale Estamos a punto de morir Muy buena No sé como lo veis Me graba esto porque Rick le queda Una vid No Dos vidas Y a Chris le queda Una Una vida En fin Y tienen que sobrevivir tres Por lo menos Si no perdemos el escenario Totalmente Vale Dios mío Vale pues Mueve a Rick Ahora sí Ya calma las tetes Pues es que encima hay un montón de zombies Es que tienes que llegar hasta aquí Es que hay un montón de zombies O sea tira para acá Corro Corro por aquí Corro por aquí Correr Entera Es que Está saltando un poco El coche Y tú Y yo pues Espérate Que tu zombie te va a detenir ¿Sabes? Ya Perdóname Estoy jodido Buah chaval Sí, sí Estoy jodido Estamos muy jodidos Yo voy a correr Y el caminante más cercano sería este Entiendo Entonces Ojo 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 Corre conmigo Ayúdame Porque Corre conmigo Estoy jodido Ahora si me salvo Ya el tema es que ¿Cuál es el que viene ahora? Si conseguimos salvar Es que la puta es que está infectado Chris Está muy jodido Vendría este Sí Mucho zombie Estamos un poco puteados Es que esta partida es muy difícil Ya, ahora una cosa Esta partida es muy difícil Si este llega aquí Y se traba conmigo Él está contra mí Sí, sí, sí Y Rick contra el otro Y tú contra él Aleatorios Los movimientos aleatorios Julie Julie que es Silencio Realiza solamente una acción En ese turno Que no haga ruido Ni tumulto O sea Nada Y el otro Y Chris Berserker Y añade una La Grita Mete un berrito Madre mía Vale Y Y se movía, claro El zombie hacia él Sí, mete ruido No No, no hace ruido No hace ruido Pues antes lo hemos movido No Antes era otra Una que subir En la deudir Sí Esta no está Vale Vale Pues 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 evento Porque zonas mortales Están todos pegados Eventos, sí La manada En nivel medio Y nivel alto Igual que en nivel bajo Vale Y ahora leo la adicional El jugador con iniciativa Escoge un caminante Y lo mueve en la dirección Que escoja O sea Estos dos Pup Ese se tocaría Este se tocaría Pues la rodearía Lo está tocando La esta ya Pues venga Múvela ya Bueno, pégale Ahí Este está Menos de 8 Sí Cojeando Llegaría hasta aquí Puf, vaya grupitos Se ha montado ahí Este también está Menos de 8 Se chocarían Se la veo en el coche Este igual La manada Y ya está Y ahora Adicionalmente Todos los caminantes Derribados Se incorporan inmediatamente Que el único que hay Es este Así que Lo bueno es que esto No sube la Tensión Esta carta Bueno, vamos a grabar La melee Melee, melee De Tyrese Contra un zombie Venga Se sube Nivel Sí, es nivel De amenaza Yo tiro el zombie Un bocado Tyrese es este Vale, Tyrese es Dios ¡Bum! A este, ¿no? Sí Y yo Rick Uno blanco Y uno rojo Rick, recordamos Está a tirar uno rojo ¡Uuu! Empate En caso de empate Ganan los superventes Vale Y tiramos por donde sale El zombie que acabamos de matar ¿Vale? Sí Bueno, sí, sí Tira la flecha Sale por aquí el extremo Un zombie allí Recordamos La orden interminable Este Este Escenario No paran de salir zombies Todo el rato Constantemente Tiramos para ver Si se levantan Tiramos eso Sí, dale Se levanta Qué bien Qué suerte tiene Rick Oye Y vemos las mordidas Mordidita Puede que acabemos la partida ahora Sí Si muere Chris No podría morir Rick Dale Voy a tirar a Chris Y tú tiras a Rick Con chapitas de salva ¡Iiii! Muere Chris Y se transforma en zombie Bueno, se tira ahí Tira en el suelo Joder, putada Y Rick Rick por ahora vive un turno más Quita a Chris ya Da la vuelta a la carta Adiós Chris Baja Pues esté fuerte Durante mucho tiempo Vale Pues Bueno Pues empieza otro turno Vamos a ver si la tromba de agua se detiene Tira la chapa No No, sigue lloviendo Voy a calmar un poquito la intensidad de esto Venga, con un 3 por favor me vendría bien Porque estamos Jodidos En este nivel Vendría bien un 3 para bajar Venga 2 Bueno, 2 No está mal 1, 2 Bueno Hemos bajado de nivel Nivel bajo Yo voy a intentarlo también, creo Sí Con chapita Nada Muy buena Bueno, pues nada Con Rick acababa la... Vamos a tirarnos a poste de zombie Vamos a matarle Sí, sí, sí Crecí Sí, es lo que iba a hacer Y vemos cómo reacciona Reacciona esta mujer Se vuelve loca Más una la amenaza Nos vuelve a tener otra Hacen líos Muy difícil este escenario Es muy pesada, Juli Muy difícil Vale, pues... Es que además recordamos una cosa Es que tenemos que llegar aquí A la chica Y luego salir por aquí Y luego salir por aquí Es que a ver Sin que Rick muera Que está infectado Le queda 2 vidas Está muy jodido el escenario Vale En zonas mortales no hay nadie cerca Nada, me lee Porque esto se consideraría que se convertiría... No, en el final del turno Vale Bueno, no, ha muerto, sí Sí, injusto Se podría haber levantado el turno anterior Vamos a ver No se levanta No se levanta, menos mal Sí, ahí Evento Ojo Más que trabarme con el zombie Voy a hacer una cosa Voy a ir a por el suministro Ah, no, pero... No, no, no Porque he bajado la tensión Nada, no puedo Vale Evento Evento Errantes En nivel que estamos Medio Cada jugador tira un dado azul Y mueve ese número de caminantes elegibles Igual tenemos la suerte Dos Vamos a mover estos Pues venga, esos dos Tira flecha ¿Y dónde está la...? Vale, este Se mueve para hacia abajo ¡Joder, hermano! Muy bien Epic Epic No, no, no No llega, no llega No llega Epic Pero da igual si las zonas mortales luego No, las zonas mortales ya han sido Es antes del evento Y este... Nada Ese choca ahí Vale Me lees Rick Contra el zombie No, todos contra el zombie Bueno, ya, le he matado ya, ya Ya, ya Bueno, tira tú, a ver Nada, el zombie Ya está Muerto Y vuelve a salir Tira un dado A ver por qué lado sale Vale, sale por allí Por aquí Justo lo que... Además, mejor nos viene ahora, ¿eh? Sí Épico Vale, turno Levantamiento de zombies Levantamiento de zombies Y de mordiditas Levantamiento Solamente está... Yuri O sea, Chris, perdón Chris no se levanta Está muy muerto Y no hay más Y la... Y la mordida de Rick Venga, no me jodas Toma, toma, toma Chapa Cobarde Es tu personaje ¡Ah! Puedo de vivir una vida más Fuck Me queda una vida Si pagamos una vida más Se acabó el escenario Porque tienen que subir tres Vale, no hace falta Que tú llegues realmente O no hace falta Que yo llegue A por ella O sea, uno de los dos Tiene que tocarla Entonces ya se podría mover ella Sí En cuenta Pero que yo no llego allí solo Y si tú bajas la... Bueno, tú vas al suministro Y lo coges No, yo voy a bajar la tensión Por si te tocan la... No, por si te tocan una venda Ya, lo he pensado antes Venga, vale Yo bajo la tensión Y corro hacia el... Venga, me muevo sigilosamente Y cojo una... Es que me da miedo, ¿sabes? Y cojo el suministro en caserina... Ah, bueno, espera Que no hemos hecho el evento Perdona O sí Sí, sí, lo hemos hecho Sí, vale Es que no lo he quitado Suministro, por favor, una venda Por favor, una venda Por favor, una venda Nooo Tío, porque... Una lamentable tubería Que nomás no me da nada No me da nada de dados Bueno, oye, si nos hace va la suerte Oye, eso va a la mano o a la mochila A la mochila Pero nos da igual Si es que no hace nada Ah, pero yo qué sé Es por saber Vale Activa... A Tyris A Tyris Intenta rescatar a Yuli El tema es... Corriendo la llegas a tocar Llego perfectamente corriendo Pop, ya la activas Y ahora Yuli puede hacer cosas Yuli puede bajar la tensión Sí, pero... Un momento Un detalle pequeño Así Un pequeñito detalle Ahora activarías a Yuli Yuli, por favor, baja la tensión Aunque sea... Yuli, voy a bajar la tensión Bajamos a nivel bajo Bien, la baja Gracias Ya Yuli no es estúpida Hace cosas Y... Y eso es una acción Y ahora empieza a moverte Y voy a ir a por el zombie Ayudaré, sí Bueno, pues, o sea Llego perfectamente, ¿vale? Me pongo aquí Venga, vamos a... Melees No, evento, perdón Eh... Bueno, no, zona mortal es Zona mortal que te va a ti Joder Este zombie me va a entrar Sí, sí, sí Me entra Sí, sí Evento Evento Eventuar Errantes otra vez En nivel bajo Ah, vale Cada jugador mueve un caminante elegible En la dirección que escoja Pues, bueno, mueve unos random Que tal vezca Eh... Venga, este señor que está ahí Muy lejos, me aburrido Para abajo Vaya Venga, pírate Ya está, ala Madre mía Pues... Es final de turno No, melees No, no, melees Rick Melees, claro Venga, tiro Se sube Muerto Venga, no saques un puto hit Vale Muerto ¡Uy Dios! Se pone cheto cuando va peor Sí, me suele pasar en Warhammer también Que me crezco en la adversidad Y yo contra este zombie Que serían los tres de Kairis Venga, tira los tres de Kairis Ya se ha encontrado Más... Tira los tres de Kairis No tiene nada Nada, el suelo Va el zombie Bueno, Julie no tiene... Sí No tiene nada No tiene nada, es verdad Vale Turno Vamos a ver si se levantan Chapa para la zombie que acabas de tirar No Chris No Y me vas Vale, vemos por dónde sale el zombie que ha muerto Sí Por allí Por allí ¡Oh, joder! Y... Tu mordida Madre Si sacamos chapa, sigue la partida Si no se acaba Por favor Ay, tío Por favor Por favor No quiero verlo, eh Por favor ¡Tío! Sigue ¡Oh! ¡Dios mío! Hay que correr Corre Sí, el tema es que... A ver, ahora Hay que correr, hay que correr, hay que correr Hay que correr Si te dirías que ir a por ese suministro, sí o sí Yo voy a ir a por esta gente No, corre y le placas a ese zombie Claro, pues eso digo Yo corro Y encima si viene este Pues ya te quito de en medio a ti Tu placa Placa... Yo corro con Kairis ¿Vale? Y... No, con Kairis que llegas más lejos No, pero no llego hasta allí No Sí, coño Que no, coño Mirale, que se queda justo Pero tanqueas en la zona mortal Corre Mi idea la creo mejor, eh Pero bueno Haces una acción y le llamas O bueno Y bajas la tensión Bajo la tensión Bajo la tensión Nada Genial, Kairis Eres la hostia Con Julie Sí, pero es que esperas Lo que te decía Que al correr Este se acercaría Al correr ya se acerca O este Ese Mejor dicho Y ahora con Julie Corre Y baja la tensión Antes también con Julie Baja la tensión Vale Julie lo único que hace es Baja la tensión Baja la tensión Es una... Atención, joder No hemos tirado la tromba de agua A ver si le quitaba Quítala Sí, quita No no llueve Venga, por favor Y ahora Rick A ver si puede correr Si puede coger Por favor Que haya una puta... No, pero espera No sé si te compensa correr Que sí Estás en zona mortal de... No Sí, corro, corro Por favor Por favor Una puta vida ¿Tiendas? Algo No, tío No, no, no 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 Si te sale Si no te sale chapa Mueres La figura que busca Sufre una herida El tirón Pues lo has muerto Sí Rick Acabas Tío, lo has cagado Rick, joder Era lo único que tenías que hacer Tronco Pero no has visto Que era una trampa Parado Eso se has metido la mano, tío Si haberlo cogido otro No Sí, claro Y cómo te doy luego las vendas Tengo que gastar otra acción Es que hemos tenido una mierda De suerte Ahora hemos perdido Por favor Quiero saber Si estaban cerca Algunas vendas Porque es que De verdad O sea No No Mira, nos hubiéramos muerto antes igualmente ¿Vale? Pues nada Rick, ha muerto Gracias, Rick Espera ¿Estamos seguros de que esto es así? Sí, sí No vale con que un superviviente llegue con un Condiciones de victoria Ganas cuando el tercer superviviente salga de la zona de juego Se considera que ha salido la amenaza Los supervivientes no pueden salir Pierdes y el contador de amenaza llega al máximo O si no hay que haber supervivientes Una cosa Nada, se acabó Ahora va a haber problemas Porque ahora Rick sigue la campaña Y Chris también Pero tienen En vez de tener la vida completa Tienen solo un dado blanco de vida En la siguiente misión ¿Vale? Y si ya sobreviven a esa misión Ya recuperan la vida Rick, tío En serio Bueno, pues nada Hemos perdido, chicos Era muy complicada Era muy complicada esta misión ¿Vale? Venga, chao Buenas noches a mi